Si hay alguien que ha demostrado saber de eso que llamamos portabilidad, es sin lugar a dudas Nintendo. Hoy vamos a hacer un viaje a tiempos remotos, a los primeros años de Nintendo como productora y fabricante de videoconsolas domésticas para recordar cuáles fueron sus primeros pasos en eso de las consolas portátiles. Un programa que por cierto, debo decirlo, lo vais a ver en cuanto empiece el vídeo, va cargado de emotividad. Es un sentido de homenaje que el servidor hace a una figura legendaria de la industria y que creo va a merecer la pena. Hablo de Bumpei Yokoi, el padre de Game & Watch, de Game Boy también, como sabéis, desaparecido en el año 97 y con el que, como digo, recordamos una parte importante de su obra y de paso homenajeamos a una figura mítica del sector. Chicos, vamos a recordar Game & Watch. La contribución de la industria al viejo sueño de jugar en cualquier sitio y en cualquier momento cuenta con icónicos ejemplos que llegan, no sin cierta merma en el interés que las propias compañías parecen demostrar hacia el mercado portátil hasta nuestros días. Y siendo justos, la única que sigue apostando fuerte por la portabilidad como elemento inherente al videojuego es la misma que la elevaría a la categoría de clásico hace ya más de 35 años. Hoy retrocedemos en el tiempo hasta principios de los años 80 para recordar las míticas Game & Watch de Nintendo. La mente tras la idea que haría despegar a Nintendo de forma definitiva en el mundo del ocio electrónico fue Gunpei Yokoi. Su vinculación con la gran N, hasta su triste adiós, víctima de un accidente de tráfico en 1997, fue larga e intensa y se remonta a los lejanos tiempos de las cartas Sanafuda, Hiroshi Yamauchi y una Nintendo que buscaba salidas a un negocio que a finales de los 60 empezaba a decaer. El joven ingeniero demostró sus dotes creativas para el entretenimiento con un revolucionario artilugio que inauguraría una nueva etapa para Nintendo como fabricante de juguetes. Y con el boom del videojuego de finales de los 70 repetiría a Tanya dando el banderazo de salida para la inmortal Nintendo que lideraría el mercado del videojuego durante la década de los 80. Yokoi fue en gran medida responsable de esa filosofía que siempre ha movido a la gran N a apostar por la sencillez como eje en torno al que articular sus mayores éxitos, haciendo de fórmulas simples y directas una carta segura que jugar, convencidos de que la diversión a los mandos de sus juegos y sistemas no dependía de artificios ni ornamentos vacuos. Con esa premisa en mente, Yokoi decidió apostar en su nueva aventura lúdica por la tecnología LCD que para entonces era ya un estándar tecnológico barato y fiable del que hacían uso multitud de productos, como las calculadoras por ejemplo, a las que se atribuye la concepción de la idea por parte de Yokoi al ver como un compañero de viaje en tren se entretenía con la suya a su lado. Antes de Game & Watch, el mercado, con gigantes americanos al mando como Mattel entre otros, había experimentado en el terreno portátil con máquinas más aparatosas y toscas que utilizaron tecnología LED para sus pantallas y que ante el impulso que el videojuego estaba teniendo tanto en sobremesa como en arcades no llegaron a triunfar de forma masiva. Pero en 1980, con la llegada del primer juego de la serie, Ball, la historia se reescribiría dando luz verde a la auténtica portabilidad en el mundo del videojuego e inaugurando la producción y éxito de una serie de máquinas que se alargaría hasta 1991. Las Game & Watch disfrutaron de numerosas revisiones estructurales que repasaremos a continuación, pero todas, o casi todas como veremos, se caracterizaron por una serie de elementos revolucionarios a los que Yokoi contribuiría con su preclara visión de la industria y lo que ésta necesitaba antes de saber siquiera que así era. El primero fue su diseño, compacto, elegante, ligero y rebosante de calidad en los materiales y el acabado. El segundo, redundante en cuanto a ergonomía y portabilidad, fue la inclusión de un sistema de control nunca antes visto, que a la postre se convertiría, como tras tantas invenciones made in Nintendo a lo largo de la historia, en un estándar en la industria, la cruceta direccional. Su desarrollo permitió prescindir del aparatoso joystick, que hasta ese momento había sido única alternativa, y aunque no todos los juegos se beneficiaron de su uso, el primero en hacerlo fue el mítico Donkey Kong Jr., su inclusión en la serie Game & Watch marcó la diferencia en lo jugable y en cuanto a diseño. Y por último, la fuente de alimentación de los sistemas. Sabedor de que una larga duración de las baterías era clave para el éxito y el disfrute de sus máquinas, Yokoi, como después haría con Game Boy, buscó la opción más barata y fiable para dar vida a sus dispositivos durante horas y horas de juego. Las pilas de botón, baratas, duraderas y de nuevo muy compactas, resultaron la mejor opción. Y ya está. Con todo ello en la Thermomix del éxito, Game & Watch despegó como la opción por la que apostar si se quería disfrutar del videojuego, alejados de pantallas, cables y demás parafernalia de sobremesa. Pero si algo definió a Game & Watch por encima de todo ello, fue su sencillez. Como ya hemos dicho, la premisa de Nintendo en ese sentido era clara, y con Game & Watch se llevó el extremo movidos por las limitaciones lógicas que la tecnología elegida imponía. Sus pantallas de cristal líquido no permitían excesivas florituras gráficas ni de desarrollo, pero sus juegos demostraron gozar de una profundidad jugable digna de elogio que sumó de forma definitiva al éxito del sistema. Un sistema que en realidad contó con numerosas series y revisiones, desde las iniciales Silver y Gold, sencillas y parcas en ornamentos, a las más elaboradas widescreen o multiscreen, con su doble pantalla, a cuya fórmula recurriría de nuevo más de dos décadas después Nintendo para revolucionar de nuevo el sector con el lanzamiento de DS. Las hubo preparadas para dos jugadores, como la serie Micro-VS y sus dos mandos independientes. Algo menos portátiles en un intento de acercarlas al exitoso mundo de los recreativos, como con la poco exitosa serie Tabletop y con otras series intermedias con variaciones menos notorias, que acabarían por completar los 60 títulos que vieron la luz en los 11 años que duraría su producción. Títulos incombustibles, como el mentado Donkey Kong Jr. o su heredero Donkey Kong 2, Balloon Fight, Bomb Sweeper, al que servidor guarda especial cariño y le echó horas y horas para aburrir, Super Mario Bros. y su incipiente Skrull, o los que a la postre servirían de epílogo para el sistema. El Zelda de 1989, que fue testigo del lanzamiento del otro gran éxito de Yokoi, la eterna Game Boy, y Mario de Jungle, que remozaba el que fuera primer lanzamiento de la serie, Ball, de 1980, cerrando el círculo en una suerte de poética despedida a 11 años de diversión e innovación. Hoy, las Game & Watch gozan de una segunda juventud merced a la fan coleccionista que nos mueve a muchos y en torno a su catálogo se ha generado un mercado que no cesa, y cuyos precios varían en función de factores como estado, rareza, embalaje y demás. Pero más allá de especulaciones y revivals puntuales, la verdad es que Game & Watch mantiene el tipo hoy tan bien como lo hacía entonces, gracias a la magia y el ingenio que hizo posible su creación a finales de los 70, cuando la industria era aún joven. La diversión pura y dura, el único elemento que de verdad importaba, y empresas innovadoras como Nintendo contaban en sus filas con mentes privilegiadas, libres e irrepetibles como la de Gunpei Yokoi. En fin, como decíamos al principio, un vídeo de hoy ya lo habéis visto cargado de emoción, un homenaje, como decíamos, también creo que merecido a una figura icónica del sector, que con su Game & Watch, evidentemente la parte jugable está clara, lo de Watch es porque todas incorporaban un reloj digital para que no te quedases ahí durmiendo, con posibilidad de poner alarmas y demás, en fin, un detallito más dentro de los muchos que tenían las consolitas, y que, como digo, fueron los pilares sobre los que después Nintendo construiría su imperio Game Boy. Yo creo que ejemplifica de forma magistral, por todo lo que hacíamos del tema portabilidad, esta maravilla que es Game Boy. Chicos, como siempre, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por seguirnos, y dentro de 7 días volvemos con algo si puede ser, y tengo la idea especial, que además servirá de cierre de temporada, estamos llegando ya a fechas críticas, nos quedan como que el que dice, nada, unos días para despedirnos, hasta que pasen las vacaciones. Un abrazo grande, hasta luego.